Con todo cariño dedico mi canto, con todo cariño para mi región A ese pedacito de México lindo, a ese cachito de mi corazón Con unas cuantas palabras, aquí les va la primera La lagunera, quiero cantarle a mi pueblo, a mi región lagunera Yo soy lagunero, lo digo orgulloso, soy de la laguna, región de mi amor Nací en Matamoros, pueblito querido, aunque yo ande lejos no podré olvidar Matamoros, te mando un saludo Bonito Gómez Palacio, hermoso Torreón Coahuila Alerdo y San Pedro quiero, darles mi mano sincero Mi corazón no te olvida Querida tierra norteña No sabes cuanto te quiero Pues tu gente es muy sencilla, tus mujeres maravillas, que saben querer sincero Yo soy lagunero, lo digo contento Fui criado entre parras y entre el algodón Y yo ya les dije todo lo que siento Y pa' Matamoros va mi corazón Ahí está la carretera que viene de Juárez, Chihuahua Ahí está el Palau San Rafael Muy conocido porque ahí se paran todos los autobuses de ómnibus Y ahí están unos Ahí se paran a comer Acá viene el restaurante, está grandísimo Te venden souvenirs Te venden varias cosas Tu comida sobre todo San Rafael Espérate, ahí vienen varios Atrás de ese carro blanco te puedes ir No es lo rápido que viene un carro negro color pavimento Veo una patrulla de policía Parado San Rafael y mira Ahí están, mira Chihuahuenses Omnios de México Eh No es lo rápido que viene un carro 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 que Así que perdó la vida Con una pali que calle de mi combat Así que perdó la vida Con una pali que calle de mi combat Así que perdó la vida ¡Habamos forte! Vámonos pues Parada San Rafael Famosa esta parada Hay gente Natalia Están comiendo Oye es que a mi me tocó venir de Juárez Me tocó venir de Juárez En un camión Con ganas de llegar a Juárez A Torreón porque traía un pendiente Y aquí se paran casi una hora ¿Qué creen que hice? ¿Qué hice yo? Me bajé del camión Me eché mi maletita, una mochila Y agarré un taxi aquí 30 pesos hasta Gómez Ahí en Gómez agarré un periférico de mi casa Oye viene retrasado Y todavía el autobús se para ahí Está bien, tiene hambre el chofer Pero ves que se paran en cada Ahora sí que en cada parada ¿Está atrás apagado? No, está prendido Ya la temperatura aumentó Estamos esperando que venga la línea Que la niña va a llegar más fresca A ver si es cierto Señores, carretera De Juárez a Torreón ¿Por qué de Juárez? Puedes ir de Ceballos Puedes ir de Escalón Puedes ir de Jiménez Delicias No, no En este caso Juárez es la El destino final Torreón Juárez México Juárez Zacatecas Juárez Ahí está la alfalfa Mira ¿Por qué está ahí? Volteo para allá ¿Quién sabe? Está al revés Ahí está otro Mira Ahí está sin cabina Sin tractor ¿Cómo vas copiloto? ¿Tienes hambre? ¿Tú tienes hambre, Nicolás? No ¿Todo no? Pues yo me eché en pan Con un refresco negro Que por cierto Casi me acabé Bueno Me lo acabé técnicamente Y eso es malo Fue decir que la diabetes Es el El enemigo número uno Bueno Ahora sí que Mucha gente dice La diabetes No, no El 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 comer cosas pesadas Como azúcares Y grasas Te da diabetes Pero aparte No nada más la diabetes ¿Eh? Al parecer La mortalidad Número uno Es el Cardiaco Perdón O sea que Cuando hablamos de diabetes Es lo menos malo ¿Eh? Porque muchos Caben para atrás Por lo pronto Ahorita vamos a Brittingham Hace tiempo Que anduvimos en Brittingham Pero No No, no No sirvió Porque perdimos El video Y vaya que Para que sirva Hay que grabarlo En video Y verlo Ahí tranquilamente Ahí la Viendo la tele ¿Qué retenes aquí? ¿Vinamos llegando A la play allá? No No, verdad Este no es el militar No, no Este no es Ahí está el Retén Policíaco Es bonito Viajar Sobre todo Sin prisa Cuando nosotros Viajamos A Juárez En carretera Que voy manejando Paramos A todos lados Autódromo Gómez Palacio Vamos a ir A Brittingham Ahí alguien Dijo que En Brittingham Vivían puros gringos No es cierto Bueno, al menos Yo no vi gringos Ahí Mucha gente Hace Hace Amarillismo Por ahí Hablan De Juan Brittingham No sé Ni siquiera Hablan de John Hablan de Juan Por ahí va a ser Vuelta Para Brittingham No sé Donde Pero por ahí Ya Ya Acercas Yo creo Aquí A ver No No hay Ninguna Vuelta A ver A ver Aquí No Dale Más Para allá No te retorno No le hace Pueblito querido Yo no he de olvidarte Por más que me encuentre Muy lejos de ti Si eres mi amigo Eres mi baluarte Si bajo tu cielo Fue donde nací Pueblito bonito Tu calma es preciosa También También tus mujeres No lo he de negar Tu fresca la meda Tus verdes laureles Donde por las tardes Donde por las tardes Me voy a pasear Vamos a llegar Vamos a llegar a Brittingham Después dale por aquí Queremos buscar la presentada principal Entrada Bueno no es la principal Vamos a entrar aquí a Brittingham Brittingham Vamos a ir a la placita Asombrinos un rato Ya está teniendo calor 38 grados Se dice que este año Va a haber la tormenta perfecta Que va a haber huracanes Ciclones O sea va a haber lluvia Ojalá y se llenen las presas Ahora si que A tope Que rebosen Ahí platicando Ahí en Providencia Ahí con un buen amigo Juan Dice que Que el panteón Que está ahí enseguida Del 6 de octubre Que pertenece a Providencia Está hablando del panteón Y dirán ustedes ¿Y eso qué tiene que ver? Pues algo así tan sencillo Como que el dueño del panteón Elegido en este caso Cobra por cada sepultura No mucho Mil pesos Bueno cobran mil quinientos Pero los mil pesos Van elegidos directamente Y el Y los quinientos Van para Para pagar impuestos Y para el juez El que hace los papeleos El que hace Todo el trámite Digo ahí el hombre Y bueno Le perdió cada cuando Sepulta No dijo O se ve los ranchos La luz Marabasco 6 de octubre Berlín Dice a veces Mínimo mínimo Uno cada mes O sea que si hay algo De entrada para elegido Digo y no estoy hablando De por criticar Estoy hablando Simplemente como una aclaración O sea que Peso Caído Caído Es bien Bienvenido Pues aquí es Berlín Buscaron la entrada principal Pero no No tiene caso Vamos a darle vuelta Por la izquierda Por allá Acá hay Creo que hay Si alguien Digo que aquí había Mucho Mucho Gringo Americano Estadounidense No Yo que no es cierto Quien sabe Vamos a ver Si parecen No No parecen Como que andamos Perdiendo No se Vamos rumbo A la Estación De CFE Vamos a regresarnos Mejor Porque Vamos a perder Allá Que tal Si nos regañan Ahorita Nos metimos Al CFRES Hoy el 6 de octubre Nos echaron Para atrás ¿Cómo vas copiloto? Bien ¿Tienes hambre? Fíjense que es bonito No comer Yo me eché un pan Y me llené Por eso El ayuno Es bueno Dijo por ahí Este Un filósofo Las 6 cosas Que te mantendrán Sano El sol El descanso El ejercicio La dieta Los amigos Y Eran 6 cosas No se cual El mejor médico O sea El mejor médico El mejor doctor De tu cabecera El sol Es un Un bueno El descanso El ayuno La dieta Los amigos Ahora ahorita estoy platicando Allí en Providencia Con un Un amigo Lo acabo de conocer Nos aventamos Buena plática Nos llevamos Un avión Hombregosa Del litro Estoy medicando Borracho Y allá Esperándome Aquellos allá afuera En primer lugar Uno no puede tomar Y otro no debe Mi copiloto No puede tomar No debe tomar Y el chofer Pues no debe Uno no puede Y otro no debe Entonces Esto es Berlín Señor Vamos a buscar A los gringos Yo no he visto Ninguno todavía Lo único que sé Que aquí vivía John Brittenhan John 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 ¿Cómo se dirá? John ¿Cómo se dice? ¿Nati? John John Cuando andamos en Estados Unidos Nos paró un policía Bueno El sheriff No sé cómo se llama allá ¿A dónde van? Vamos a Milwaukee Milwaukee Vamos a Milwaukee Milwaukee Bueno Donde sea Total Dijo el gringo ¿Are ilegals? No Tenemos permiso Tenemos visa ¿Are ilegals? No No somos ilegales Mira Registro 1007 Santa Clara En Maravasco No vamos a por un acta De nacimiento ¿No? Fíjense que quiero conocer Maravasco Pero no sé dónde está Estamos acá ¿Dónde está Maravasco? Nombre es Que te llaman Que te jalan Que te Como el día que fuimos a las brujas Qué bonito Ahí las brujas nos pasamos a la mina Pero no Lo que nos jaló fue las brujas Las brujas Las lechuzas Son las lechuzas Pero ahí Puedes encontrarlo como lechuzas O como brujas Escuela primaria 7 de junio Ah Karen 7 de junio ¿Qué es hora? 7 de junio Vamos a andar en Periceña Ni o como venir O como venir Primeramente Dios Debería mandar en Periceña Fíjense que me dijo un amigo Que los pinabetes Son unos Y las pinabetas Son otras Las pinabetas Están más bonitas Si pinabetas Ahorita les presento una pinabeta por ahí Vamos a seguirle Por Brittingham Carnicería Fíjate Unas chuletitas al comal Ahorita que llegamos a Torreo ¿No? Nati Unas chuletitas a la plancha Pues Yo creo que al comal Pero son a la plancha ¿Por qué va a tener un comal? ¿Puro comal? En un comal es lo mismo La salida a la dinamita Fíjense que el calor nos va ganando Va calentándose la cámara A ver si no se para Alejandro Mata Mira Aquí vemos una Pero se pide a Mota No Mata Esta se pide a Mota Y esta es Mata Apellidos ya Raros ya Fíjense que vamos a topar Con una casita así A media calle Pero por ahí está una vuelta Híjole Una bebida amargosa de litro Me puso ebrio Copias Yo estaba sabiendo Que iba a sacar copias ¿Para qué? Ya que vaya por mi línea Fíjense que otra vez Va a decir que Que soy crítico No, no No es crítica Tómenlo De una manera amable El que hable De que falta pavimento Es para ver si lo ve Por ahí Claudia Sheinman Ahora que sea presidenta Y diga Diga a Claudia Sheinman Vamos a comentar Todas esas casitas Digo, no es un Es una inversión Aún está un poquito En la plaza Era bonito De aquí De Brittingham Vamos a sobrarnos un rato Que el sol ya pegó Ya nos pegó el sol Pues aquí estamos En la placita O el parquecito De Brittingham Mira ¿Cómo ven? Brittingham Municipio de Gómez Palacio Está chiquito Está chiquito Pero está bonito Brittingham Gómez Palacio Durango Mira Defendamos Durango Dice Esteban Esteban Villegas Fíjense que les comentaba De los pavimentos Esteban El pavimento No es un gasto Es una inversión Ahora que si podemos Hacer que Claudia Sheinman Nos pavimenta Qué bueno Mira Vamos a ver A ver cómo están Los Cómo están Las áreas De ejercitarse Esto ¿Para qué es? Ah caray ¿Para qué es esto? La vuelta A ver esto Esto es para correr Tic 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 ¿Cómo ven? Eh Es para correr Esto Mira Durango Oye Oye Nomás Para correr Esto Nomás Nicolás Para eso Ay Mira Te cansa Uno Oye Me cansé Vámonos 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 Porque vamos Todavía A las A las Playas Durango Vamos Vamos a seguir Nosotros Vamos a A terminar de recorrer Este bonito Jido Brittingham John No Juan Brittingham Ya Ya está Llegando Los Mezquites Pero Este está Abajo De la De las Moras Y eso Hace Que lo Hagan Por un Lado Mira También Aquel Está Hecho Por un Lado Estos Son Moras Son Moros No sé Qué Son Vamos A seguir Estaba Viendo Que Aquí En Estos Parquecitos Hay Wi-Fi O Internet Gratis Pero De muy Baja Velocidad Para Mandar Mensajes Para Una Tarea Se Puede Consultar Entonces En Internet Qué Es Lo Pesado Los Videos Nada Más Para Que No Ve Caís Ok Vamos A ver Si No Por ahí No Está Poco Para El Preserviente Está Chiquito A ver Por aquí A ver Espera Creo Si Ahí Está La Calle A ver Está Circulado Aquí Como Que Calle El Ahí En Provencia Estaban Regando El Parque Tiene Canal De Riego Andamos Metiéndonos Acá En Zonas Privadas Creo Yo Para Acá Si Quieres Vamos A ver A dónde Nos Lleva Esto A la Ex Hacienda De Britinham Vamos A ver A dónde Nos Lleva No Está Muy Grande Esto Ahí Le Puedes Dar Para Allá Ver Que Hay Si No Nos Regresamos Pues Ya Conocimos Britinham Está Chiquito También Me Gusto Providencia 6 de Octubre Y Berlín No Ya No Encontramos Al Jericó Ya No Existe Hay Unas Fincas Medias Abandonadas Como que Será Un Establo No A ver Si hay Vacas Allá Dentro Regresate Por aquí Mismo Para irnos Para atrás Mira Pura Holstein En Britinham Mira Una Vaca Lechera Que Que le Pido Una Cerveza Al Cantinero Me Dó Una De Litra Mantale 40 Pesitos Le Pesiona Mi Amigo Entrégale Tu vida A Cristo Dice Para 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 terminar Ya Pasado Por aquí Como que Si no Está Muy Grande Si Les digo Que Les Parecería Estas Calles Pavimentadas Don Merito No Se Criticó No No Estoy Criticando Hay Que Pedirle Esteban Villegas O Pedirle A Claudio Sheinman Que Le Eche La Manita Ahora Que Vamos A Pavimentar Bueno Los que No Tienen Nada De Pavimento Hay que Pavimentar Le He Perdido Un Kilómetro Cuanto Es Un Kilómetro De Pavimento Cinco Millones De Pesos Seis Que Tanto Es Ahora Los que Están Pavimentados Pues Agregarle Año Con Año Unos Dos Cientos Metros Digo No Es Un Gasto Es Una Inversión Digo Para Que No Lo Oigan No Lo Oigan Como Una Como Una Crítica Mira Que Está Cerrado No Está Cerrado Para Allá Bueno Ni Conecto Allá A ver A ver A ver Si Paso Para Allá Ah Es Acá Es En el C Si Hay Hielitos Párate Un Poquito Ahí Si Vámonos Pues Si No Es Crítica Otra Vez Si Falta Pavimento En Muchos Lados Digo Y Que Les Caiga El 20 A Los Gobernantes No Es Un Gasto Es Una Inversión Que Va A Generar Dividendos O Ganancias Imagínense Como Pavimento Cuanta Cuanto Combustido Vamos a Errar Cuanto Tiempo Cuanto Orro En Refacciones Como Ven A que Olio No Acá Este Carro No Olio Como Cuando Están Cociendo Gobernadora Pero Que Ni Gobernadora Hay O No Acá No 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 O Ya vamos a pasar por aquí Ya vamos a pasar por aquí Ahí está el campo deportivo Nada más que no tiene pasto Pura tierra ¿Qué les parece a ese mezquitote? Felizote ese carrito Pues yo no vi ningún Ningún americano, norteamericano, estadounidense Aquí en Aquí en el Las playas Esas playas nos traen sin sueño Son lugares que nos clavan en la mente Que mi señora y las playas y las playas Y ahí se accidentó este Miguel ¿Cómo? ¿Quién se accidentó? Miguel 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 Locón Y pasamos por allá Ahí está la cruz donde lo atropellaron Y andaba en la pizca en las playas ¿Andaba en la pizca? Sí En las playas Y le pregunto ¿Y tú nunca fuiste? No, nunca fue a las playas ¿Nunca fuiste? No Nunca fue a las playas Pero ahora vamos a ir a las playas Primeramente Estamos aquí cerquitas Estamos a una Unos minutitos de que se nos conceda ir a las playas ¿A buscar la familia Ocon? No, no se quieren a buscarla No, porque ni la conocemos ¿Ahí había familia Ocon ahí? No Ah, no ¿Y lo que andaba haciendo acá? No Ah, no andaba trabajando Pues aquí estamos exactamente en el tronque para Dinamita Pero a Dinamita no vamos a ir, ya fuimos Ahorita vamos a las playas A las playas A ver, ponte para que te ubiques a las playas, Nicolás Para no irnos Eh, perder Aquí ahorita que llegamos a Vittingham Queremos buscar una entrada principal La realidad es que no hay Le falta pavimento a este pueblito Sí, ahí las playas están enfrente del cuartel militar Del retén militar y del cuartel Pero A veces son lugares, son salidas escondidas ¿Ya? Ya Vámonos pues Rumbo a las playas Carretera que viene a Ciudad Juárez Veo el nombre, el anuncio de carnecería Se me antoja, ahí está la entrada, la buena Se me antoja una discada como la del otro día ¿Cómo ven? ¿Te gustó Nicolás? Mucha verdura Mucha verdura Ah, pues eso es lo bueno La carne va hace años, da cardíaco Y además la carne sola la comen nomás los ricos ¿Verdad Nati? Mira, comedor Don Gus Don Gustavo Estamos alegre de todo lo que da Ahí se oye mucho el micrófono Pero nos queda otro 38 grados centígrados Acuérdense que el cuerpo humano 37, 37 y medio Ya 38 ya estás enfermo Aquí nos retornamos en un rumbo a las playas ¿Cuánto está cerquita de? Sí, la siguiente entrada ¿Eh? La siguiente entrada Ok Ahí van las vías del ferrocarril No tardamos mucho en ver circular por ahí El tren de pasajeros Yo quiero pasarme en un tren de pasajeros Ahora sí que Si en el estrés de antes Nos subimos al 3 y queríamos llegar pronto No, ahora si de tarde todavía no le hace Nomás llevando agua y baños ¿Qué es lo que más se ofrece del camino? Comida Pues en cada pará se suben a vender comida Ejido de las playas Vamos a investigar cómo están las playas, eh Ejido de las playas, Durango Las playas, Durango Las playas, Durango Vamos a ver La localidad de las playas Pertenece al municipio de Durango Es el pueblo más por lado en la posición 443 de todo el municipio No, aquí nos metieron muchas, muchas noticias falsas Dice aquí Otra vez No, 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 no No, no, no Ah, aquí es, ah Corazón Dice por ahí, cuida con el tren Dice porque, ay, jule Aquí en estas puentes, los carritos bajitos se quedan embancados, eh Si te quedan embancados, bájate ahí, déjalo Oh, no Dice, mas Dice aquí, acá